Hola Pau, muchas gracias por acceder a ayudarme en este trabajo. Solo para que sepas, esta reunión va a ser grabada. Es para una clase y que todo lo que vas a decir se va a quedar entre nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por tomarme en cuenta. Sí, no hay ningún problema y todo bien, la verdad, todo tranquilo. ¿Tú? Muy bien, muy bien. Bien, verás, esto es un poco una, vamos a hablar sobre algunos temas que me parecen que son importantes de resaltar. Uno de ellos es, ¿tú qué crees o qué tan importante crees que es estudiar al ser humano? Yo considero que es importante en el sentido de que muchas de las veces, bueno, la mayoría del tiempo creo que nos enfocamos mucho en ser algo, o sea, en el sentido de que, yo qué sé, se nos obliga a estudiar, se nos obliga y se nos pone en la mente que tenemos que ser algo más y que siempre tenemos que basarnos y digamos que, tengo que encontrar la palabra, o sea, como tenemos que siempre estar pendientes de lo que hacemos, pero no tanto de lo que somos, o sea, nos inculcan desde muy pequeños que tenemos que estar más pendientes de las cosas que logramos en vez de las personas en las que nos estamos convirtiendo mediante Crecemos. Entonces, creo que sí es sumamente importante hacer este tema del autoconocimiento y de, digamos, que el cuidado de cada uno mismo, porque es lo mismo que tú reflejas con el resto. Entonces, si tú estás bien contigo y si tú te conoces, es mucho más fácil, digamos, que interactuar con el resto de personas que te rodean. Entonces, sí creo que es súper importante. Entonces, lo que me estás diciendo es que es muy importante tomar en cuenta lo que una persona, el individualismo. Exactamente. Ok. Y dentro de este individualismo que tú piensas que es súper importante y que está muy bien resaltar, porque también hay que tomar en cuenta que el tipo de persona que somos va a afectar lo que logremos en la vida. Si soy una persona arrogante, ¿qué voy a llegar a hacer en el futuro? Y cosas así. Entonces, ¿tú crees que está en la naturaleza del ser humano ignorar o aceptar el individualismo? O sea, el pensar en uno mismo, en mi vida, en el yo. ¿Tú qué piensas? ¿Es natural? ¿Es parte de una dignidad colectiva? ¿Es parte de lo que me inculcan? ¿Qué piensas tú? O sea, primero quería abordar el tema de lo del individualismo. O sea, es que hay una, creo que hay una mala concepción que nosotros solemos tener del individualismo. O sea, porque lo vemos como algo egoísta y como algo negativo. O sea, dices, ah, es que es una persona súper individualista, que solo piensa en ella. Y no es por ese lado que yo te, o sea, como que estoy pensando esta idea, sino más bien sobre el hecho de pensar en uno y tomarse como prioridad para así poder hacer el bien al resto. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que eso es algo, o sea, este concepto de individualismo y de, claro, o sea, de cómo tienes tú tu percepción contigo mismo. Yo la verdad creo, no estoy de acuerdo, pero creo que es algo que tenemos muy arraigado, tanto culturalmente hablando y también por la sociedad en la que vivimos. O sea, estamos tanto en contacto con el mundo. O sea, para nosotros ahora, digamos, en nuestra juventud, tenemos tanto contacto con el exterior que se vuelve algo súper monótono. O sea, de una tú ya te empiezas a comparar con el resto, empiezas a hacer las cosas que el resto hace, pero porque, digamos, que el resto te lo está medio imponiendo, por así decirlo. Entonces, yo creo que es algo que, en cierto modo, sí se nos da impuesto. Y el hecho de que, por eso hay muchas personas que, supongo, te destacan porque son a nuestro parecer raras, porque tienen algo que no es tan bien visto para el común denominador. Entonces, esas personas siempre son categorizadas y catalogadas como algo raro, como algo extraño, como algo desconocido y algo que mejor es evitar, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que sí es algo súper cultural y súper del medio en el que nos movemos. Me parece muy interesante lo que dices. Entonces, lo que tú dices también es que un poco de este individualismo está conectado con la libertad del ser humano. O sea, la libertad de la persona, la libertad de yo decido y escojo lo que yo hago. Exactamente. O sea, creo que hay muchas maneras y muchos puntos de vista desde cuáles uno puede, digamos, abordar este tema. Pero creo que a rasgos muy, muy breves y súper amplios. También se, o sea, sí, sí tiene mucho que ver con eso que dices. O sea, como te decía, como pienso que es algo que también se nos impone, pero al mismo momento creo que también es algo que uno de vez en cuando a veces tiene estas, digamos, luchas internas que quieres salir ya de esa zona de confort en la que estás. O siempre creo que, o sea, nosotros, a la mayoría de jóvenes creo que nos pasa que llega un momento de la vida donde en verdad te cuestionas mucho lo que eres y lo que te has convertido y lo que quieres ser. Entonces, siempre llega un momento. Y yo creo que sobre todo aprovechando el tema de la cuarentena y toda la situación que estamos pasando y como estamos tan encerrados en nuestras cuatro paredes, hemos tenido muchísimo tiempo para analizar eso. O sea, muchísimo tiempo para ver más adentro y decir, ok, qué cosas quiero cambiar de mí, qué quiero hacer. Entonces, es algo súper interno. O sea, es una lucha interna con una lucha contra el resto. O sea, es claro, es algo constante que aparte siempre está en un constante cambio. O sea, no es algo monótono, sino que es algo súper cambiante. Muy bien. O sea, me parece súper bien tu punto de vista. No muchas personas piensan así. Entonces, lo que yo te quería proponer, o sea, con todo esto que estás diciendo, lleva a tener un cierto nivel de inteligencia y responsabilidad para poder tomar esto que dices, esta internalización de lo que yo quiero ser, a dónde me quiero ir. Obviamente tienes que tener la voluntad de, si yo quiero cambiar algo en mi vida, porque me siento mal, yo qué sé, es tener la voluntad de querer cambiarlo. Entonces, todo esto que estamos hablando, esas características que debe tener el ser humano para poder lograr este proceso. O sea, ¿qué piensas tú que, de las personas que no las toman en cuenta? Dicen, ah, yo voy a cambiar porque sí, entonces no me voy a hacer cargo de lo que pase después. Si hago daño a las personas, pues no me importa. O sea, ¿cómo ves tú ese escenario de las personas que dicen, me voy a preocupar por mí mismo y dejan la responsabilidad social de lado? Claro, eso es justo lo que te decía. O sea, hay una línea muy delgada entre tomar esta posición individualista porque quieres cambiar y porque quieres ser mejor y para cada vez, digamos que, ser tu mejor versión, como por así decirlo. Y otra, o sea, como que la otra parte de esta línea súper delgada es ya hacerlo por algo más egocentrista, o sea, ya hacerlo con una mala intención, o sea, con una, claro, con una mala intención detrás. Entonces, creo que, o sea, esa posición a mí la verdad no me parece porque yo creo que uno siempre tiene que estar, o sea, hacer las cosas que a uno le hacen bien siempre y cuando no hagas mal al resto. O sea, siempre y cuando esas cosas sean para que tú puedas convivir mejor con el resto y para que formes una armonía, ¿me entiendes? En todo, en todo el, en todo ámbito. Entonces, si es que lo haces para sabotear o pisotear al resto, entonces ahí ya estamos en problemas. O sea, ahí sí ya no, ya no es algo, digamos, noble, ya no es una cualidad de admirar, de decir, mira, qué chévere cómo se preocupa y se cuide a ella misma, quiere superarse, quiere ser mejor, pero no estás saboteando y pisoteando al resto en el camino. Entonces, obviamente, creo que todo el mundo estaría de acuerdo y te diría que eso está mal y que no es algo bueno, pero sin embargo mucha gente lo sigue haciendo y mucha gente lo hace con el fin de poder tener éxito, pero no siempre creo que es necesario pisotear al resto para llegar a conseguir las cosas que quieres. O sea, hay muchas alternativas y depende de uno tomar las decisiones correctas para hacerlo de esta manera. Entonces, o sea, sí estaría totalmente de acuerdo con la gente que piensa de esta manera súper egoísta y súper centrada en uno mismo que solo no ve el resto y no ve hacer el bien, sino que no le importa si hace mal al resto con tal de conseguir lo que quiere, porque tampoco es el punto. Ok, sí, me gusta mucho cómo piensas, Pau. Me da un poco de esperanza en que las personas todavía tienen esa responsabilidad social que debemos tener como personas en general. Hablando un poco de esto de las personas, del individualismo, de pensar en uno mismo, yo te quería preguntar, ¿tú qué piensas en general de la generación actual de jóvenes, jóvenes adultos y de su desarrollo en el amor en la era digital? Uf, yo creo que de verdad esto es algo, no sé, o sea, creo que es algo complicado en el sentido de que tenemos una herramienta súper útil para nosotros que ahora en la actualidad, o sea, comunicarse, yo que sé, por plataformas como WhatsApp, como Instagram, como Zoom, en este caso, o sea, tienes todas estas alternativas para comunicarte y hacer de una relación mucho más fuerte, pero siento que muchas veces la usamos en contra de nosotros mismos, o sea, así mismo como podemos usarla para el bien, para comunicarnos, para que todo fluya de una mejor manera, o sea, imagínate, en tiempos antiguos, o sea, no tenías la facilidad de coger y escribir y estar pendiente de otra persona 24-7, ahora lo puedes hacer, antes tenías que llamar al convencional, antes tenías que escribir cartas, o sea, era algo mucho más, o sea, como que te extrañabas más entre personas, ¿me entiendes? Había este sentimiento y esta desconexión, por así decirlo, porque obviamente había muchos impedimentos, pero ahora tenemos estas herramientas, pero creo que muchas veces, como te digo, lo usamos en nuestra contra, o sea, se nos va de las manos, es como, ya sabes que tiene, yo creo que es esta persona X con la que está saliendo, tiene su Instagram, lo primero que vas a hacer antes, o sea, ni bien le conoces, lo primero que hacemos automáticamente es ir a esto, ¿qué haría? A ver qué tiene, a ver si tiene fotos con él, a ver qué haces, a ver todo lo que tiene, a ver quién es el papá, a qué se dedica, o sea, creo que desde un momento no nos damos la oportunidad de conocer a una persona como ella se nos quiera presentar, o sea, imagínate que hay muchas personas que optan, yo qué sé, o sea, te digo como ejemplo, así como hay muchas personas que optan por tener las fotografías de sus exes a uno de sus perfiles, así públicos, entonces tú ves eso, y ya te estás haciendo la idea, o sea, tú de por sí ya te estás poniendo, ya te estabas predisponiendo a alguna situación, y dices, ah, es que por poco, y ya te haces unos escenarios locos en la cabeza, y dices que a uno le supera la X, y que ni sé qué, o sea, todas estas cosas. Empieza la comparación social. Exacto, o sea, que ya nos afectan a uno mismo, o sea, yo creo que es algo súper útil, pero creo que también de mismo modo nosotros lo llevamos al extremo, o sea, definitivamente eso mismo nos crea una desconexión, si te pones a pensar, o sea, tenemos algo tan, algo que podemos usar tanto a nuestro favor, y lo usamos en nuestra contra totalmente, o si no, o sea, ya si lo llevas a un extremo a estas personas que tienen que estar 24 de 7 pendientes de la otra persona, y que si no le responden, y si le dejan en azul, y si viste que se conectó y no volvió tu chat, y es una pelea, o sea, también es un método que ahora también sirve como pelea, o sea, que también había muchas personas que causan unas peleas enormes solo porque le dejó en azul, o sea, creo que es una herramienta súper útil, pero que también al mismo, o sea, es un arma de doble filo definitivamente. Sí, concuerdo totalmente contigo, y más porque pienso que en la época actual, o sea, nos preocupamos tanto por lo que, por cómo el resto de personas vean nuestra vida personal, que dejamos que nos afecten lo que nosotros mismos pensamos de nuestra vida. Exacto. Entonces, o sea, no sé, te quería preguntar, no si sabías, pero los griegos tienen cuatro definiciones de amor. ¿Sabías de esta definición, de estas distinciones que tenían ellos? No. Bueno, te voy a comentar un poco de cómo es, tienen cuatro divisiones de amor. El primero es el Eros, que es el amor pasional, el erótico, el que buscamos con una pareja, básicamente. El Storch, que es este amor fraternal que sientes hacia la familia, o sea, el amor que tengo con mi mamá, el amor que tengo con mi papá, con mi hermano, con mis abuelos, en general, familia en general. El Filia, que mucha gente tiende a confundirlo por el nombre, es más, el amor hacia las amistades, el amor que tengo a mi amigo, a mi amigo que tengo desde los cinco años, amistades. Y el Ágape, que siento que para mí es el más importante, es el amor a uno mismo, que es lo que estamos hablando. Entonces, con todo esto del área digital, y cómo esta herramienta tan poderosa que es del internet, la conexión virtual con las personas, siento que nos afecta, y nos quita ese amor a uno mismo que tenemos. Y no solo con lo, ah, que no le supera la ex, ni no, sino lo que pasa todo el día, lo que todo el mundo tiene, son estos estándares sociales de belleza. Ah, yo veo esta modelo en Instagram, y digo, ah, si yo no me veo así, entonces la gente no me va a valorar. O sea, siento que esta herramienta nos está quitando un poco la idea de amor puro, por así decirlo, y el amor hacia nosotros mismos. No sé qué piensas tú sobre esto. Claro, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Pero sabes que es algo que también tomo mucho en cuenta, es que algo que nosotros no nos damos cuenta, y no ponemos, digamos, en la mesa el rato que entramos a redes sociales, es que nosotros siempre que estamos viendo una foto, estamos viendo la puesta en escena de alguien. O sea, no es como que la gente nunca va a postear sus malos momentos, o es muy raro eso. O sea, creo que de un rato acá hay gente que ya está mostrando también una versión más real de cada persona, justamente para luchar con todo esto que estamos hablando. O sea, con toda esta gente perfecta que, claro, tú entras a Instagram y lo primero que ves son modelos, gente perfecta, y gente que tú ves y dices, guau, o sea, ¿cómo logran hacer esto? Y obviamente te minimizas de una manera impresionante, y eso ha causado, o sea, el uso de todas estas plataformas ha causado un montón de problemas a nivel psicológico en las personas, o sea, problemas graves de depresión, o sea, todas estas cosas que son arraigadas justamente por esta, por estos como triggers, ¿me entiendes? O sea, por estas cosas que sirven como motiva, bueno, motivadores no es una palabra positiva, pero quiero encontrar la palabra negativa de estos dos, y justamente estas son las cosas que causan muchos problemas en los adolescentes, sobre todo que están en pleno desarrollo. Entonces, justo, o sea, justo esto, lo que te digo es como nosotros no tenemos mucho en cuenta que todos los que, o sea, todos subimos a redes sociales en nuestros mejores momentos, o sea, nadie te va a subir una foto cuando estás enfermo, o nadie te va a subir una foto con ese teleno de baño que sabes que te queda mal y que se te ven los kilitos que tú crees que están de más, ¿me entiendes? O sea, la gente no sube normalmente esto, obviamente la gente, y aparte de esto, o sea, también la gente edita mucho las fotos, o sea, entonces también tienes este concepto de que, claro, dices, guau, qué bestia, qué perfecta la vida de tal o tal persona, pero también algo que también nos dejamos mucho de lado es que para que la persona esté así, como está ahora, no te va a mostrar todo el camino detrás, o sea, no te va a mostrar todo lo que le costó llegar a donde está, no solo hablo de una manera física, o sea, sino también, yo qué sé, cuando muestran que sí, que la casota, es que ni sé qué, obviamente mucha gente lo hace por ser ostentosos, ¿no? Pero también hay mucha gente que tuvo mucho trabajo detrás y no te están mostrando eso, o sea, te van a mostrar el resultado final, pero no te están mostrando el proceso y uno compara su proceso con un resultado final de alguien más, entonces es súper injusto, o sea, es súper injusto porque nosotros solitos nos saboteamos a nosotros solos, nosotros solos somos, en el momento de entrar a las redes sociales, somos nuestro peor enemigo, porque nosotros sabemos y somos muy conscientes del tipo de información que consumimos y está en nuestra responsabilidad hacer que la información que consumimos sea sana y nos aporte en algo, ¿me entiendes? pero generalmente no, o sea, como es algo de ocio, es algo que utilizamos solo para pasar el tiempo entre tarea y tarea, lo usamos de una manera súper, y yo sí diría que mala, o sea, mucha gente estamos muy acostumbrados, es algo tan normal, es algo de tanto de la cotidianidad, pero en verdad no nos damos cuenta del año que estamos haciendo ya a nivel interno, que es súper grave, o sea, ¿a quién nos lo ha pasado? ¿Qué entras a Instagram, ves la foto de la man, cuerpazo, así, dices, guau, así, y obviamente te vas a llevar al espejo, tú, recién levantada, despeinada, o sea, y te ves y dices, quédate allá, mejor quiero irme a dormir, entonces, guau. tratas de ver como una realidad alterada de lo que en verdad es esa persona, porque obviamente como tú dices, si tú ves una modelo que está perfecta, no va a mostrar cuando se levanta y se ve mal. Totalmente. Es lo que, o sea, pienso que a veces, muchas veces esto del amor en la era digital nos lleva a vivir en una realidad alterada, una realidad en la que solo existen como las partes felices de la vida, en la que no existe el trabajo duro, se muestra el esfuerzo de una persona que tuvo, o todos los altos y bajos que una persona que tuvo que pasar para llegar al éxito que tiene hoy, entonces, Exactamente. pienso que sí es una herramienta que nos está afectando mucho, más a las generaciones actuales, porque dejamos que nos influencie mucho en nuestra vida diaria, o sea, es un factor muy importante cuando no debería ser así. Exacto, totalmente. Sí, es algo que, pero yo creo que va más allá, más en el sentido de que nosotros somos súper irresponsables al momento de consumir este tipo de contenido, o sea, creemos que es algo súper inocente y que no va a causar nada, pero en verdad a la larga sí lo hace, o sea, a la larga estamos en una constante batalla interna con nosotros mismos por lo que vemos en redes sociales, que como te digo, es simplemente una puesta en escena, o sea, no es un tras bastidores, ¿me entiendes? Entonces, sí, que va mucho más allá. Pienso que eso nos afecta mucho, obviamente somos seres humanos, cometemos errores, como normalmente pasa, en la mayoría del tiempo pasa, y todo esto que vemos creo que nos hace como un poco más frágiles, la fragilidad humana se vuelve un factor importante en todo esto, y todo esto que decimos que afecta, que somos irresponsables, afecta mucho también la conciencia del yo, del uno mismo, lo que yo pienso de mí, ahí es cuando viene lo que ya decíamos antes de la comparación, que si ella se ve así, porque yo no, entonces pienso que nos vuelve seres muy frágiles ante el público, no sé si tú piensas lo mismo, que obviamente es irresponsable, pero es algo que más en las generalidades actuales es necesario en nuestra vida, o sea, dime tú un adolescente ahora que no tenga redes sociales, esta arma poderosa que decimos se ha vuelto tan importante en la vida de las personas, y a la vez nos vuelve tan frágiles y vulnerables, esa es la palabra, vulnerables hacia factores externos que nos afectan a nosotros y a nuestra persona. Exacto. Es que sabes qué es lo que pasa también, algo que yo me he dado cuenta, que también dentro de todo es súper fuerte darse cuenta que en tu mismo círculo de personas que consideras amigas o consideras cercanos, hay estas malas intenciones, ¿me entiendes? Porque mucha gente, por más de que digan ser tus amigos y tal, no te quieren ver bien, o sea, mucha gente está esperando que estés mal, entonces el momento que te ven bien siempre o hay celos detrás, o hay algo, es que algo de haber hecho para, o sea, digamos, te hablo de un caso, yo que sé, de un cambio de, o sea, como que físico, de que una persona bajó full de peso, ya, y nadie, o sea, mucha gente en vez de pensar como, wow, qué chévere, si ella lo quería y lo consiguió, qué bien, en vez de pensar como, ah, Dele hizo, Dele vomitaba cuando después de, o sea, después de comer, Dele tiene algún trastorno, o sea, siempre van a ver un pero, o sea, este es también un factor, creo que es súper importante, que la gente no ve las cosas tal y como son, y no, porque justamente es lo que hiciste una foto, o sea, tú subes una foto, y puede haber, o sea, hay toda una historia detrás, pero tú no sabes, porque no le conoces a la persona, o porque en verdad no eres cercana, o lo que sea, pero siempre hay una historia detrás, y la gente siempre tiende a malintencionar las cosas, o sea, siempre hay gente mala, siempre hay gente que, que quiere ver una, o sea, las cosas de una manera súper distorsionada, solo para hacer quedar mal a la persona que está subiendo este logro, por así decirlo, entonces eso, y darse cuenta que muchas de esas personas a veces son amigos, o sea, o sea, son personas cercanas a ti, es súper fuerte, o sea, si te dañe un poco, claro, dices como, en verdad estoy, estoy compartiendo, y estoy dando, o sea, dando a conocer una parte de mi vida, con estas personas que en verdad me desean el mal, entonces, es cuestionable, sí, bueno, con todo esto que hemos hablado, tú crees que todos estos factores, o porque obviamente un humano cuando nace, ya crece, forma su carácter, empieza a buscarle el sentido a su vida, o sea, el por qué estoy aquí, el que, qué factores se alinearon, o qué, qué Dios, qué, cualquier creencia que la persona tenga, por qué me puso aquí, entonces, yo básicamente veo todo esto de, el individualismo, el pensar en uno mismo, el que, los factores externos, o sea, gente que externa a ti, te afecte tu forma de pensar, ¿tú crees que esto afecte el sentido de vida de las personas? O sea, tú dices, el sentido de, de que hay algo superior a nosotros, y que tú tienes una razón, y viniste por un propósito. Sí, no, o sea, me refiero al sentido de vida, al, o sea, qué es lo que da sentido a tu vida, tú crees que todos estos factores afectan, esa, o sea, tú estás en una búsqueda constante, en decir, a ver, por qué estoy aquí, o sea, cuál es mi propósito, en qué soy bueno, en qué soy malo, todos estos factores afectan cómo tú te ves en ese sentido de vida, digamos que tu propósito es ser gimnasta, y todo el mundo dice, no, es que ya para la gimnasia no puede, esto no le funciona, es malo en esto, ¿tú crees que todos estos factores externos que hablamos, ganan al individualismo, y a esa búsqueda que nosotros tenemos como personas de trascender, de hacer cosas más grandes que nosotros mismos? Creo que depende, o sea, creo que es algo súper relativo, y depende de la persona, y depende de la personalidad de cada persona, y de la manera de ver las cosas de cada persona, o sea, yo te podría decir, la Paula de hace, yo qué sé, de hace seis meses te hubiera dicho definitivamente, sí, dependo totalmente de lo que tiene el resto, pero, he logrado desconectarme, desconectarme un poco y creer más de mí, y eso te digo como yo personalmente, pero, del mismo modo, hay mucha gente que está como en la posición que estoy yo ahora, que en verdad ya no me importa tanto, ya no me fijo tanto en el resto, sino en lo que yo hago, pero, del mismo modo, hay mucha gente que basa su vida totalmente en el resto, en lo que opina el resto, en lo que diga el resto, y en la cantidad de followers y likes que tengan sus fotos, o sea, hay mucha gente que basa su vida y su éxito personal, en la manera en la que se presenta en redes sociales, totalmente, o sea, y la, bueno, no son redes sociales, sino como que con la gente en general, o sea, el hecho de la apariencia, yo creo que juega un rol súper importante para mucha gente, y es más de la que quisiéramos, más de la que creeríamos, es más, pero, pero creo que sí, o sea, pero creo que es totalmente subjetivo, o sea, creo que depende mucho del carácter de cada uno, y de experiencias personales pueden ser, y también de la personalidad, y de cómo hayas crecido, de cómo sea tu entorno en inmediato, yo que sé, tu familia, tus mejores amigos, o sea, yo creo que eso influye un montón, pero es totalmente subjetivo. Sí, o sea, es subjetivo y depende de lo que tú quieras ver, y cómo lo veas, básicamente, es lo que me estás diciendo. Sí, o sea, claro, porque una misma situación puede ser percibida desde varios puntos de vista, entonces, sí. Sí, bueno, te quería agradecer, Pau, por ayudarme, esta charla me pareció muy interesante, me gustó mucho escuchar tu opinión sobre diferentes temas, cómo afecta esto al desarrollo del ser humano, todo lo que hablamos me pareció muy interesante, y te quería agradecer por ayudarme con esto, y eso, básicamente, muchas gracias por acompañarme. No, de qué bien, Dios, feliz, contenta la vida, que te haya podido ayudar, y pues, sí, cuando necesites. Gracias, Pau.